Bueno, el coche eléctrico la verdad es que yo creo que es el futuro de las grandes ciudades. El coche eléctrico, este coche eléctrico que hoy hemos visto, tiene además una autonomía que antes no tenía, 175 kilómetros por hora, y para el 90% de los coches que se hacen en los desplazamientos dentro de la ciudad, es útil, muy útil. ¿La ha conducido usted a alguno? He preferido que lo condujeran por mí. Pero hay que hacer una prueba, Ana. Sin duda. Esperanza, yo hubiera dicho que si Gallardón se fuera a un eventual gobierno, usted sería una estupendísima alcaldesa. Bueno, yo no voy a hacer comentarios sobre las declaraciones de nadie. Pero sería una estupendísima alcaldesa. Vamos a ver, yo creo que los madrileños están de en hora de buena, porque Alberto Ruiz Gallardón, que es un referente en la política no solo de Madrid, sino en la política nacional, vaya al Congreso, porque desde el Congreso va a defender muy bien los intereses de los madrileños. Con lo cual, yo estoy muy contenta, como creo que tienen que estar todos los madrileños, que un político de la talla de Alberto Ruiz Gallardón vaya a representar los intereses de los madrileños en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias.